Música Que tal chicos, soy Kamanus traiéndoles un poco mas de Clash Royale y el dia de hoy les voy a mostrar un video seria de Predix, pero es una sola partida es una partida, nada mas un video cortito pero vale la pena la partida, es la partida de la que todo el mundo estuvo hablando ayer y antes de ayer, en Twitter así es, yo tambien vi un poco de gente y la comentaba, es una batalla que adentro tiene unos Predix impresionantes a la princesa no quiero contar mas, pasemos al juego y del juego si les parece directamente vamos a ver la partida desde ya que muchas gracias a Pablito B de Chosa Argentina por compartirme la partida yo se la pedi, me la grabó y me la dio y fíjense lo buena que esta empieza, tenemos abajo un mazo que va a utilizar minero puede ser un trio de mosqueteras por lo que se ve y arriba un lockbait barril de una, esto va a hacer un poquito de daño la descarga mitiga el daño ahí esta el trio de mosqueteras como lo imaginábamos mi trio con Bridgepump es lo que vemos ahí tira desde atrás un golem de hielo y su rival piensa que hacer eso es meditar, no se que tirar no se que tirar, termina tirando un lanzadardos y despues tanquea con ese caballero de ahí conecta conecta, conecta conecto, viene tarde el tronco del rival llega a conectar muy bien sin embargo cae una contra bastante fuerte aparte le tira aparte le tira ese barril mucho daño a la princesa para defender defiende a la princesa muy pero muy bien y de esta forma elimina completamente la amenaza que baja acá directamente su recolector para poder bajar después el trio así que eso lo sabemos me acomodo un poquito acá me estaba cayendo la silla y seguimos bueno eso no fue peredict claramente tiró un minero para matar a la princesa hasta ahí rengiro respuesta con el caballero y a partir me parece que de la próxima esto se pone una locura una locura pero vamos a ver bueno hay recolector viene el push por la derecha no tiene barril en manos o rival con lo cual no va a tirar barril defiende con ese con esas mosqueteras va a tirar un cohetazo si un cohetazo para eliminarlas de la derecha a la izquierda va a tener que defender seguramente con esas esa pandilla si la pandilla con la pandilla va a eliminar completamente la mosquetera oh no porque una se enamora de un golpe no solo golpe una se enamora del golem de hielo toma la suerte push completo aparte de Pablito que viene dominando muy bien la batalla de igual ahí Pablito regaló un tronco regaló vos tenés que tener en cuenta que no hay tronco para hacer eso porque directamente con un tronco se comió toda la pandilla frenó el ariete y después con un caballero terminó de limpiar así que muy pero muy bien acá viene esa miren 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 que predicta que esto es lo que quería mostrar no olvido de barril le importa tira la horda primero y automáticamente Pablito dice tiene una princesa y tira a modo de predicto un minero muy bueno porque primero la horda después el minero ojo ponele es algo que se sabe que se puede hacer hasta ahí muy bien me encantó le pone guau el rival muy bueno realmente pero fíjense esto va de vuelta viene la horda pero esta vez a la derecha esta vez a la derecha la leyó le dijo viene la princesa a la derecha esta vez la leyó otra vez predict otra vez torre dos jugadas así dos torres esta va a quedar a punto pero con el trío la completa trío la completa pero como por si fuera poco sigamos viendo muy pero muy bueno el segundo fue increíble acá viene un barril podríamos decir que fue un predict eso al barril sí pero no no es tan importante y fíjense acá horda y rápidamente atrás de la torre y nuevamente predict nuevamente predict la primera clásica por la izquierda al centro la segunda directamente la tira al costado derecho directamente y elizó la princesa a la derecha y la tercera atrás de la torre del rey así que muy bueno el triple predict la verdad te felicito estuvo muy bueno como te haces el minero predict tres meses seguidas tus tres mineros fueron predict buenísimo así que chicos si tienen partidas así mega épicas con predict super mágicos pasenmelas porque están muy buenas esto fue todo cortito el video quería mostrarles estos tres predict con minero a la princesa espero que les haya gustado les mando un saludo chau chicos gracias